Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Patricia Parodi cuadra fuerte a Pancho Rodríguez. No mientas. Los chicos reality, Patricia Parodi y Pancho Rodríguez tuvieron un fuerte enfrentamiento en estas guerras. El cubo 3 va encima del cubo que está afuera. Ellos lo pusieron a loca. Ahí, perfecto. Paldito, lo que pasa es que... Luego de que el chileno acusó a Pato de no llegar a los ensayos del programa. Te acaban de cambiar las reglas acá. Pancho, no quieras cambiar las cosas y hacerte el bueno porque no quedas como bueno. Pero piensa, tu palabra tiene que tener fundamento. No mientas, gritó Patricia Parodi. Como tú no estuviste en el ensayo... No, te acaban de cambiar las reglas acá, Pancho. No, no quieras cambiar las cosas y hacerte el bueno. No, pero aprenda a escuchar. Aprenda a escuchar para que podamos tener un diálogo bien. Tu palabra tiene que tener fundamento, no mientas. Patito Lord, para que tú entiendas... Vamos a aclarar las cosas. Si llego más temprano que tú, eso lo dejas claro. Respondió el chileno Pancho Rodríguez. Veamos a continuación la fuerte discusión que tuvieron ambos. En el ensayo nos explicaron que el 3 tiene que quedar encima del cubo 2. A ver, Pancho, pero si te acaban de cambiar el orden de las bases, Pancho. Si tú vienes temprano, si tú vienes temprano, por eso nosotros tuvimos que cambiarlo. ¿Por qué eso recién lo cambias en las dos últimas rondas? ¿Por qué no lo cambias en el ensayo? Tan temprano vienes tú para querer ver las reglas que estén igual en ambos lados y no lo cambias. O sea, vamos a aclarar las cosas. Si llego más temprano que tú, eso lo dejamos claro. Hoy día sí, hoy día sí. Hoy día sí, hoy día sí. Pero eso no tenemos. ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Y ustedes qué opinan ante este enfrentamiento? ¿Solo será competencia? ¿Por qué se picaron? Déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.